¡Gracias! ¡Gracias! Ahora usted va manejando un automóvil, si usted está tal vez ya en su trabajo o todavía en casa, es nuestro deseo de que Dios lo acompañe, que Dios esté con usted y que usted también esté con Dios. Ahora voy a presentar al hermano que conmigo va a desarrollar el estudio bíblico de hoy y es el hermano Santos Reyes. ¿Cómo está esta mañana? Muy buenos días, pastor. Dios le bendiga. Es una alegría y un privilegio que esta mañana nosotros podamos reunirlos a este lugar para desarrollar este estudio que es de la palabra de Dios, que es de muy suma importancia en estos tiempos que estamos viviendo, donde necesitamos cada día nosotros buscar la fuente de vida que es la palabra de Dios y les queremos invitar a aquellos que están en esta mañana a través de la radio, a través de la televisión o cualquier otro medio que usted tenga. Que usted está usando esta mañana, vamos a estudiar esta lección de este día martes 22 de enero, donde vamos a aprender mucho de la historia de Josué, que esta lección viene hablando casi toda la historia de Josué. Así es que vamos a estudiar esta semana, en este día martes 22 de enero, vamos a estudiar la historia de esta lección. Que se le bendiga. Vamos a orar como siempre, lo hacemos aquí nosotros de rodillas y el hermano Santos Reyes va a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, esta mañana venimos ante su presencia, Padre, para darle gracias por el privilegio que nos da de poder abrir nuestros ojos y poder ver este nuevo día que usted nos regala. Su palabra dice que grandes son sus misericordias cada día. Usted renueva a sus hijos, Padre, para que podamos empezar un nuevo día ante su presencia, Señor Jesús. Y le pedimos que esta mañana usted purifica nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que prepare nuestros corazones también para estudiar su palabra. Le pedimos que su santo espíritu sea el que nos guíe a través de su palabra, Señor, para que toda palabra que salga de nuestros labios, Señor, salga con el propósito que usted la envía para cada uno de sus hijos. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Le rogamos y le pedimos en nombre de Jesús todas estas cosas. Amén. Amén. La lección de hoy se llama El misterioso despliegue. Y ya, pues, tenemos una idea de qué se trata, ¿no? Pues, pues, ayer estuvimos hablando precisamente de esa estrategia que Dios le dio al pueblo que debía emplear allí en la conquista de Jericó. Pues, la lección de hoy le llama misterioso despliegue. Porque sí, está dando vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué hizo Israel durante los primeros seis días en su circunvalación de Jericó, hermanos santos? La respuesta la encontramos, mis hermanos, ahí en el libro de Josué, el capítulo 6 y el versículo 6, de 9 al 14. Y la palabra de Dios dice acá, en el 6, 9 dice, Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y la gente reunida iba detrás del arca andando y tocando las trompetas. Y Josué mandó al pueblo diciendo, Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, Y volvieron luego al campamento, y en el campamento pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, Y los siete sacerdotes llevaron las siete trompetas de cuernos de carneros. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, Y volvieron al campamento de esta manera hicieron por siete días. Interesante, del despliegue que hacen aquí los israelitas alrededor de la ciudad, Y bueno, como reaccionó la ciudad al misterioso despliegue, Ya nosotros lo miraremos en el don de profecía. Antes vamos a destacar algunos puntos aquí, Como por ejemplo, esto que los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Primeramente hermanos, lo que quiero destacar es el hecho, De que no iba todo el pueblo dando vueltas alrededor de la ciudad, Sino que eran los hombres armados. Los hombres armados y los sacerdotes que tocaban las bocinas, Y por supuesto, los que llevaban el arca, Los hombres de guerra, los hombres de combate, Esos eran los que daban vuelta alrededor de la ciudad. Es interesante también ver de que no iban a gritar, Ni se escucharía su voz, ni saldría palabra de su boca, Hasta el día que Josué dijera. Cuando Josué dijera, griten, ellos gritarían. Así que nosotros vemos aquí que hay también una disciplina a seguir. No es un asunto de que todo el mundo hace lo que quiere, Sino que para conquistar lo prometido, Hay que seguir las instrucciones. Especialmente del líder principal que está bien comprometido con el Señor, Y que está siguiendo las instrucciones del Señor. Imagínense ustedes, ¿Qué sucedería? ¿O qué hubiera sucedido? Hermanos santos, si en el pueblo, Algunos soldados hubieran dicho, Pues yo ya quiero gritar. Además ya me cansé de estar dando vueltas aquí, Yo ya quiero que, pues, Veamos de qué manera nos subimos aquí por el muro. ¿Qué hubiera pasado con gente de esa naturaleza en el ejército? Pues pienso que, Este, como la orden era de Josué, Que no gritaran hasta que, Él les diera orden, Pues ellos, Si ellos hubiesen gritado, A lo mejor, La, La, La comisión que Dios había dado, O sea, La palabra de Dios, Entonces, No los iba a acompañar en ese momento, Porque iban a hacer lo que a ellos les pareciera mejor, O sea, Se iban a desesperar, Querer, A, Hacer lo que, Que ellos no deberían de ser, Porque, pues, Querían ver hecho eso ellos, A través, Tal vez de sus mismas fuerzas, Pero Dios quería que fuera, El poder de Dios, Que se manifestara, Y que tuvieran la paciencia, La que nosotros debemos de tener, Siempre, En cualquier caso, Que nosotros, Lo den una orden. Exactamente, Y hermanos, Nosotros podemos también mirar aquí, Lo importante que es, Pues, Obedecer a Dios. Amén. Lo que Dios quiere enseñar aquí, Es, La obediencia. Así es. Ayer nosotros mirábamos, Que la fe, Era, Algo muy importante, Que ellos debían aprender, Con esta estrategia, Pero hoy, Nosotros vemos aquí, Hermanos, La, Con la obediencia, A las instrucciones. Amén. A la palabra, Que Dios ha dado, Cuán importante es, Que en la iglesia, Los que componemos hoy, El pueblo de Dios, También hermanos, Pues, Cooperemos, Siguiendo la disciplina, Que se implementa, Que se implementa, Y, De esa manera, Hermanos, No salirnos, De lo que Dios, Ha mandado. Bueno, Nosotros vemos, De que, Esto lo hacían, Dice, Por seis días, Y aún, Llegó, El séptimo día, Cuando también allí, Lo hicieron, Pero por seis días, Ellos, Daban esa vuelta, Una por día, Y luego regresaban, Al campamento, Así lo estuvieron haciendo, Así, Nosotros vemos, Que esto, Como dice la lección, Es un misterioso despliegue, Amén, Así es, Pero con una grande enseñanza, Porque la ciudad, Ante aquello que miró, Qué fue lo que, Aprendió, O cómo reaccionó, Según el don de profecía, Vamos a leerlo, Amén, Aquí en la, Patriarcas y profetas, En la página 22, Al 522, Al 523, Tenemos este comentario, Muy, Muy, Que nosotros, Podemos aprender, Mucho de esta historia, Dice, En obediencia, Al mandamiento, Divino, En primer lugar, Nosotros tenemos que obedecer, Al Señor, Dice, Josué, Reunió al ejército, De Israel, No debían, Emprender, Asalto, Alguno, Solo debían, Marchar, Alrededor, De la ciudad, Llevando, Dice, El arca de Dios, Y tocando, La bocina, Las bocinas, En primer lugar, Venían, Los guerreros, O sea, Un cuerpo, De varones, Escogidos, No para vencer, Con su propia, Habilidad, Y valentía, Sino, Por, Obediencia, A las instrucciones, Dadas, Por Dios, Seguían, Seguían, Siete, Sacerdotes, Con trompetas, Luego, El arca, De Dios, Rodeaba, De una, Aurela, De gloria, Divina, Era llevada, Por sacerdotes, Ataviados, Con las, Vestiduras, De, Su, Santo, Cargo, Podemos, Podemos entender, Acá, Que dice, Que, Que, Ellos, No podían, Los guerreros, Estaban, Listos, Pero, Ellos, No podían, Este, Empezar, Un, Una, Batalla, O sea, Sin la orden, A lo mejor, Ellos, Podían haber empezado, A la guerra, Pero, Pues, Había un mandamiento, Que ellos, Necesitaban, Este, Esperar, Hasta que, Josué, Le diera la orden, Ahora, También, Es de destacar, Aquí, Hermanos, Santos, Lo que dice, De que, El arca, Iba con ellos, Siempre, Amén, Y esta, Dice, Estaba rodeada, De una, Aureola, De gloria divina, Amén, ¿Por qué? Porque, Allí estaba, Hermanos, Manifestada, La presencia, De Dios, Así que, Nosotros, Vemos, Que quien comandaba, Aquella estrategia, Era, Dios mismo, Amén, Y el don de profecía, Dice, Que realmente, Era Jesucristo, Así es, Es más, El don profético, Dice que, Ángeles, Iban también, Acompañando, Cristo y los ángeles, Iban, Al frente, De aquellos, Ejércitos, Por supuesto, Eran invisibles, Pero hermanos, En esa arca, Símbolo de su presencia, Nosotros miramos, Que, Sencillamente, Iban, Iban obedeciendo, Al Señor, En lo que, Él, Mandaba, Amén, Y esto, Es digno, De destacar, Dice, Estas gentes, Seguían, Dice, El ejército de Israel, Seguía, Con cada tribu, Con cada tribu, Bajo su, Seguía el ejército de Israel, Con cada tribu, Bajo su estandarte, Tal era la procesión, Que rodeaba la ciudad, Condenada, No se oía, Otro sonido, Que el de los pasos, De aquella hueste, Numerosa, Y el solemne, Tañido, De las trompetas, Que repercutía, Entre las colinas, Y resonaba, Por las calles, De Jericó, Una vez, Dada la vuelta, El ejército, Volvía silenciosamente, A sus tiendas, Y el arca, Se colocaba, Nuevamente, En su sitio, En el tabernáculo, Miren que interesante, Amén, La presencia de Dios, Daba la vuelta con ellos, Alrededor de la ciudad, Y luego, Era colocada, En el tabernáculo, Y allí, Esperaban, Hasta el siguiente día, Que sigue diciendo, Dice, Acerca de la reacción, De ahora, De los, De los habitantes, De allí, De Jericó, Dice, Con asombro, Y alarma, Los centenelas, De la ciudad, Observaban, Cada movimiento, Y lo, Referían, A las, Autoridades, No, Comprendían, El significado, De todo, Este, Despliegue, Pero al ver, Aquella, Hueste, Numerosa, Marchar, Cada, Día, Alrededor, De la ciudad, Con el arca, Con el arca santa, Y los sacerdotes, Que la acompañaban, El misterio, De la, De la, Escena, Infundió, Terror, En el corazón, De tanto, De los, Sacerdotes, Como del pueblo, Volvieron, A, A, Inspeccionar, Sus fuertes, Defensas, Seguro, De que, Podrían, Resistir, Con éxito, El ataque, Más, Valioso, Vigoroso, Vigoroso, Muchos, Se, Burlaban, De la idea, De que, Estas, Demostraciones, Singulares, Pudieran, Marchar, Hacerles daño, Hacer, Marchar, Y se les daño, Otros, Eran, Presa, De, Vapor, Al ver, La, Procesión, Que, Cada día, Cercaba, La ciudad, Pienso, Que, Ellos, Estaban, Como, Como, Le quiero decir, La palabra, Que, Ellos, Habían, Puesto, La, La, Mirada, O sea, El pueblo, De Jericó, Que, Estaba, Ellos, Estaban, Pensando, Que, Los muros, Que, Tenían, Los, Tenían, Bien, Forzados, Dice, Que, Eran, Dobles, Los muros, Y, Ellos, Pensaron, Pues, Con lo que, No tenemos, Esto, Que, Están, Esa, Rodeadera, De todos los días, Que, Vienen, Acá, Y, Pues, No pasa nada, Entiende, Y, Ellos, Sabían, Que, Tenían, Una ciudad, Muy, Amurallada, Y, Ellos, Estaban, Confiando, En eso, Y, Dijeron, Estos, Locos, Que, Van a, Poder, Entrar, En esta ciudad, Que, No tenemos, Bien, Fortificada, Y, Bien, Bien, Fundamentada, Entonces, Ellos, Estaban, Confiando, En eso, Pero, No sabían, Que, El poder de Dios, Para, El poder de Dios, No había nada, Imposible, Para que, El pueblo de Israel, Pudiera, Entrar a esa ciudad, Interesante, Que dice, Que al mirar, A, A los israelitas, Que, Cada día, Daban vueltas, Alrededor, Eso dice, Infundió terror, En el corazón, Tanto, De los sacerdotes, De los, Ídolos, De allí, De Jericó, Como, También, Del pueblo mismo, Y, Volvieron, Inspeccionar, Dice, Sus defensas, De la ciudad, Y, Entonces, Miraron, De que, Podían resistir, Con éxito, El ataque, Por muy fuerte, Que fuera, Pero, Pues, También, Hubieron unos, Que se burlaban, De esa idea, De las demostraciones, Singulares, Que se hacían, Que como eso, Les podía hacer daño, Pero, Sin embargo, Otros, Les daba miedo, A mí, Les daba miedo, De ver, Como esa, Procesión, Alrededor de la ciudad, Hermanos, La ciudad de Jericó, Pues, Era, La primera ciudad, De Canaán, Que había que conquistar, Era, Pues, Inexpugnable, En el sentido difícil, De penetrar, Dice que estaba, Sobre una colina, Y para poder llegar a ella, Pues, Había que subir, Y aparte de eso, Dicen los historiadores, Que tenía, Doble muro, Y que eran muros, Enormes, Yo, Me pongo a pensar, Cómo, Realmente, Les infundía eso, A ellos, Esa gran seguridad, Y al pueblo de Israel, Dar vueltas alrededor, Por órdenes divinas, Realmente, Era, Bastante misterioso, Mientras que unos, Tal vez, Les daba risa, En el caso de los de Jericó, También habían, Allí otros, Que les daba miedo, Pero el pueblo de Israel, Obediente, Obediente, Yo estoy aquí destacando ahora, La palabra obediencia, Porque esa es una palabra, Que necesitamos nosotros, Poner en práctica, Mis hermanos, Finalmente, Hermanos santos, Que sucedió el séptimo día, Josué 6, 15, 16 y 20, Vamos a ver, Que nos dice, Josué 15, Dice, Y sucedió que en el séptimo día, Se levantaron temprano, Al desputar el alba, Y dieron vuelta a la ciudad, De la misma manera, Siete veces solamente, Este día dieron vuelta a la ciudad, Siete veces, Y aconteció que a la séptima vez, Es cuando los sacerdotes, Tocaron trompeta, Trompetas, Josué dijo al pueblo, Gritad, Porque Jehová os ha entregado la ciudad, Mas la ciudad será anatema a Jehová, Ella con todas las cosas que están en ella, Solamente Raad, La ramera vivirá con todos los que estuvieran en casa con ella, Por cuanto escondió los mensajeros que enviamos, Hasta el 20, Sí, Hasta el 20, Enviamos, Pero guardaos vosotros del anatema, Que ni toquéis, Ni toméis alguna cosa del anatema, No sea que hagáis anatema el campamento de Israel, Y los turbéis, Mas toda plata y el oro, Y los vasos de bronce y de hierro, Son consagrados a Jehová, Entrarán al tesoro de Jehová, Entonces el pueblo gritó, Y los sacerdotes tocaron trompeta, Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, El pueblo gritó con gran vocerillo, Y el muro cayó a plomo, Y el pueblo subió luego a la ciudad, Cada uno en derecho de sí, Y la tomaron, Tremendo, Tremendo, Finalmente cayó la ciudad, Amén, Finalmente, Hermanos, Dios la destruyó, Finalmente, Siguiendo las instrucciones, El pueblo miró, El grande, El grande evento, La gran señal, Del poder de Dios, Que podemos finalmente aprender, Con todo esto, Según Hebreos 11.30, Hebreos 11.30 nos dice, Dice Hebreos 11.30, Por fe, Cayeron los muros de Jericó, Después de rodearlos, Siete días, ¿Qué le parece? Tremenda, Porque este, Primero empezaron, Rodeándolo, Una vez, Cada día, Iban a dar una vuelta, Y pasaron así, Los días, Y a lo mejor, El pueblo de Jericó, Han de haber pensado, Pues, Esto no van a hacer nada, Esas vueltas, Y no sucede nada, No pasa nada, Pero no dejaban, De estar este, Alertándose, ¿Verdad? Unos estaban, Como dice, Burlándose, Pero estaban otros, Que estaban preparándose, Pero, Cuando, El Señor, Dio la orden, El día, Que, El Señor había, Había, Puesto fin, A esa ciudad, Fue cuando, Pues, El último día, Que ellos, Rodearon la ciudad, Por siete días, Dieron siete vueltas, El último día, Y fue cuando, Cayeron los muros, Aquí nosotros vemos, Hermanos, Como, Pues, Finalmente, La fe fue la que triunfó, Amén, Pero noten ustedes, La fe, Como iba allí, Acompañada de las obras, La obediencia, Nosotros vemos, Que, El pueblo, Seguía, Y seguía, Las instrucciones, E hizo las cosas, Como Dios mandó, Amén, Entonces, La fe, Nunca la vamos a separar, De las obras, Las obras, Son el resultado, De la fe, Amén, Y finalmente, Dice que fue por fe, Que la ciudad cayó, Vamos a terminar, Con la última nota, Que trae el espíritu de profecía, Aquí, Que me gustaría, Que la lea también, Hermano, Dice, ¿Por qué, Con qué facilidad, Los ejércitos, Del cielo, Derrotaron, Unos muros, Que habían, Parecido, Tan formidables, A los espías, Que dieron, El informe, Desfavorable, La única arma, Que entró, En combate, Fue la palabra, De Dios, Que bendición, Pero se dejó, Que el todopoderoso, Se hiciera cargo, De toda la obra, Así es que Dios, Es el que, El que, Tiene todo el poder, Y todo el, El poderío, Para que, Nosotros, Tengamos esa fe, Y confiemos en el, Que el será el que va a hacer, Lo que nosotros, No podemos hacer, Quizás nosotros, Como humanos, Quisiéramos hacer las cosas, Como nosotros los parece, Pero el poder de Dios, Y si nosotros, Estamos, Obedeciendo, El mandamiento de Dios, Esperando el mandato, Cuando el Señor, De la orden, Entonces nosotros, Vamos a triunfar con él, Exactamente, Los espías, Que dieron el informe, Desfavorable, Que menciona aquí, No fueron los dos, Que mandó Josué, Sino aquellos diez, Se recuerdan, Que Moisés, También envió, Junto con, Josué y Caleb, En aquella ocasión, Y que trajeron, Un informe, Desfavorable, Pues resultó, Que esos muros, Que les parecieron a ellos, Difíciles de derribar, Aquí, Ahora, Con una gran facilidad, Son derribados, Por los ejércitos, Del cielo, Así es, Amén, ¿Por qué? Porque fue Cristo, Y los ángeles, Recuerden, Cristo está con la espada, Desemainada, Y le dijo Josué, Yo he venido ahora, Como capitán de los ejércitos, En otras palabras, Aquí están los soldados, Celestiales, Que ahora, Van a derribar esa ciudad, Por eso dice, Con facilidad, Dice, Los ejércitos, Del cielo, Derribaron unos muros, Que habían parecido, Tan formidables, A los espías, De aquellos, De aquellos tiempos, Amén, Los días que trajeron, El informe desfavorable, Pero interesante, La única arma, Que entró en combate, Fue la palabra de Dios, Amén, Y la fe de aquellos, Y la fe de aquellos, Que creyeron en ella, Hermanos, Así nosotros vemos, Que Dios hizo cargo, De todo lo demás, Que el Señor nos ayude, Amén, Para que nosotros, Hermanos, También, Seamos obedientes, A la palabra de Dios, La palabra que Dios, Dio a Josué, El pueblo, Los soldados, La siguieron al pie de la letra, Amén, Y miren ustedes, Cuando tú tienes fe, Y obedeces, A lo que la palabra dice, Hermano, Es una bendición, La que está asegurada, Amén, Es algo que Dios, Va a hacer contigo, Grande, Así que hoy, Vamos a orar, Para que nos ayude el Señor, No solamente a tener fe, Sino también a demostrarlo, Con actos de fe, Con obediencia, A su santa palabra, Amén, Vamos a orar, Amado Padre, Hoy nosotros, Vemos cuán importante, Es obedecer la palabra, Amén, Porque, Si tu pueblo, No hubiera obedecido la palabra, Si los que, Andaban dando las vueltas, Si hubieran cansado, De esa instrucción, Oh Padre, Pues, Ellos realmente, No hubieran tenido, El privilegio que tuvieron, Pero, Podemos nosotros, Nosotros ver, Que cuando se obedece, Las instrucciones, Cuando se obedece la palabra, Así sea extraño, Así sea misterioso, Lo que tú, Demandes, Señor, Si solo obedecemos, Amén, Nosotros vemos, Que la victoria, Está asegurada, Amén, De manera que hoy, Te rogamos, Que nos ayudes, A ser obedientes, A ser muy atentos, A lo que tú mandas, En tu palabra, Y a ponerlo por obra, Amén, Que no hagamos, Lo que nosotros querramos, Sino que, Siguiendo tus instrucciones, Hagamos, Hagamos aún aquellas cosas, Que nos parezcan extrañas, Con solo que tú lo mandes, O Señor, Que nosotros lo obedezcamos, Amén, Te lo pedimos, Que nos ayudes a ser obedientes, En el nombre de Jesús, Amén, Amén, Todo fiel discípulo, Del buen Jesús, Demostrará su amor y lealtad, En el diario estudio, De nuestra lección, Y la palabra viva de Jesús, Si diariamente, Estudiaré mi lección, Con fidelidad, Corazón y fe, Asistiré cada saludo,